¡Hola! Este es un vídeo que se lo dedico a mi amigo Toño Aracataca, sí, tú, el de Zaragoza, ese que vive por ahí, las Zaragozas, por las piraricas. Pues nada, era para recomendarte que dejes ya la Game Boy, déjala ya, déjala ya, que ya la Game Boy ya está pasada, eso de con pilas no va, ya las cosas se recargan y utilizan energía solar y esas cosas, pero bueno, tú sigue con tu Game Boy y tal, tío, evoluciona, cómprate un dron, una cámara de 360 y así podrás ver, pues, por ejemplo, este parque tan hermoso que tengo yo aquí al lado de mi casa, ¿vale, Majo? ¡Venga, saludos!